Yo soy exclusiva de los Dirty Players Se vicio puta, es hora de chingar Por FaceTime se toca, me sabe excitar Tengo las hojas, vamos a quemar Dice papi, eso es tuyo y no puede esperar Como yo soy un freak, llego a su habitación Me espera en cuatro, sabe que me pone bella con esa posición El culo grande te está con pantalla, ella no tiene corazón Dice que estoy solo conmigo, no se va con cualquier cabrón A mi baby yo, se lo hago como si no hubiera un mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo en su cielo se va en la Soy el que te hace mojar A mi baby yo, se lo hago como si no hubiera un mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo en su cielo se va en la Soy el que te hace mojar Me llamo cuando quiero y la recojo Se combina la ropa interior con los labios de rojo y sus toto en mi antojo Adicta a lo mío porque se insucia a hablarle la mojo Dice que está bella, que no le hable más nada Y que se lo meta allá Ella lo exige a sucio, sabe como le gusta papi Se pone de pal y me mueve el culo, sonríe, chaparla o el pan De ti no salgo porque lo haces tan bien Que ya me vine y quiero otra vez A mi baby yo, se lo hago como si no hubiera un mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo en su cielo se va en la Soy el que te hace mojar A mi baby yo, se lo hago como si no hubiera un mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo en su cielo se va en la Soy el que te hace mojar Ella me espera en cuatro y yo la rompo Cada vez que su mente corrompo Yo estoy que te rapto y te llevo a Toronto Me saco el bicho y encima te monto Huelo tu aroma, siento que me arrebata El sexo en nuestro idioma Tú eres una bellaca Debajo del vestido no tiene nada Chingamos hasta la madrugada Conozco bien cuando está mojada Está a punto de venirse y muerde la almohada Pero no se cansa Esa rodilla me brinda alabanza En la bellaquera tenemos una alianza En el tubo me danza Mi nena no tranza cuando la llamo conmigo Ella se lanza Conmigo hace lo que como tú no me tiene confianza Se pone provocativa Cada vez que fumamos se activa Ella para mí es exclusiva Ponte el baby doll Para romperte el culo hasta la mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo a ensuciar la sabana Soy el que te hace mojar A mi baby yo Se lo hago como si no hubiera un mañana En diferentes poses toda la noche Por eso conmigo a ensuciar la sabana Soy el que te hace mojar Soy el que te hace mojar Ey, lo sabes Por eso sonríes Y esta madrugada Y aquí el sexo sigue Te viene, siembla Si pides que te la castigue Y no le doy tiempo pa' que respire Hi, yo I'm out you No, I'm out you No, no, no...